¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por los miembros del canal. Hazte miembro y checa sus ventajas. Hay incluso un vídeo exclusivo al mes desde el nivel más bajo, y ese no lo puedo bajar más, es lo más bajo posible, incluye varias ventajas. Ahora, este año he añadido nuevas ventajas para recompensar a más los que apoyáis al canal. Desde que me hackearon ha sido muy difícil llevar al canal y este apoyo, la verdad, significa mucho. Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo un buen hombro, lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse o al link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial, y ahora sí, continuemos con el vídeo. ¡Bendiciones! La semana que viene en Destiny llega el estandarte de hierro, el último de esta temporada. A partir de la próxima habrán tres por temporada, y esta vez será mucho más fácil obtener reputación por varias razones. Habrá más reputación en general por partidas, también al equipar armadura del estandarte, y por otra parte también el emblema del estandarte. Más reputación, perfecto. También estará control e impulso en rotación, tendremos el asalto, en todo caso, cuna de los viles. Entonces, habrá más niveles de vanguardia, así que más fácil subir de rango y obtener recompensas, y tendremos de rotación la incursión, cámara de cristal, y la mazmorra, garras de la avaricia. Ahora, en cuanto a Chur, este fin de semana. A este lo encontraréis en la torre, en el hangar, este fin de semana, aquí lo tenéis, y vamos a ver lo que nos ha traído. Para empezar tenemos el automático suros, el cual creo que trajo hace no mucho, ¿vale? Luego tenemos agarres sellados a Hamkara, 61, no me cunden, menos los estados. Barreras de retroalimentación, buen exótico, pero malos estados, en plan 62. Y velo de apoteosis a 63, no se lo ha currado en cuanto a estados. Tenemos promesa atroz, buen cañón de mano, las ventajas no cunden tanto, en plan funda con carga automática y tal, no se lo vaya a usar. Luego, salta mapas, buen pulsos, con viento mortal, frenético. Luego tenemos sumador de muertes, con empuñador a bocajarra, desenfundado a veloz. Séptimo serafín, con carga automática y arma borpal, para cuando están para campeones, las escopetas no están mal. Fractatista, tenemos code duelo, sin funda con carga automática, no lástima. Y órbita congelada con plomo de oro y libélula, no está mal. Luego, tenemos, bueno, en cuanto a la armadura de cazador, ¿vale? Todas, por cierto, son séptimo serafín, pero en cuanto a estados, recordad que cambian. Los hechiceros y titanes, venís otros. En cuanto a cazador, tenemos guantes 63, pecho 60, casco 58 y botas 61. Esta semana no hemos triunfado, estuvo bien la semana anterior con los guantes 67. Luego tenemos al cone de luna, mira instantánea y historia del hombre muerto con fuera de la ley. En cuanto a pruebas de Osiris, el mapa es eternidad este fin de semana, a menos que decidan cambiarlo, estén en rotación, lo que sea por ahora, es eternidad, ¿vale? Y en cuanto a la recompensa de esta semana es el adepto, perdón, la pistola de pruebas de Osiris en versión adepto experto, si es que llegas al faro. Suerte con ello y suerte con las recompensas. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor fitness, suerte con las pruebas, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo, ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.